Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar un par de minutillos para sus demás compañeros. Gracias por ver el video. 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 Muy bien, señores y señores y señores y señoritas, caballeros. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, esto en... en grandes cantidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Bueno, le voy a compartir pantalla. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. Bueno, ¿cuál es el tema que vamos a ver ahora? Ayer iniciamos viendo el tema de tablas básicas. Entonces, vamos a pasar por este tema y mañana vamos a continuar ya con tablas también. Pero en el intermedio pues va este tema, que es buscar y reemplazar. Fíjense, buscar y reemplazar es un comando que sirve para texto, números o caderas de texto. Con este comando se puede reemplazar el contenido de las celdas de una sola vez, sin ir una a una. Es decir, que además de que es una herramienta para buscar, también nos sirve también para reemplazar. Nótese que no es lo mismo que las funciones, ¿verdad? Hay funciones específicas donde vamos a ver que ya las búsquedas son más complejas. Acá es un comando que trae Excel y que nos facilita cuando la búsqueda que queremos hacer es, podríamos decir, es más concreta, es más sencilla. ¿Para qué nos sirve más que todo? Bueno, cuando trabajamos con mucha información en Excel, puede ser difícil encontrar un dato específico. Para lo cual, puedes usar el comando buscar. Y en caso que necesites cambiar parte del contenido, puedes usar el comando reemplazar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo es que usamos estas dos herramientas. Bueno, yo tengo acá unos rangos de datos donde, que es de los datos, la base de datos que hemos estado practicando, que es los municipios, los departamentos con sus municipios del Salvador. Entonces, vamos a ocupar estas, estas tablitas para, estas basecitas para poder ejemplificar cómo es el uso de esta herramienta buscar. Bueno, para empezar, usted encuentra esa herramienta en la cinta de opciones de inicio. ¿Ok? Acá, acá, en la sección edición, está la herramienta buscar y seleccionar. Si usted le da acá buscar y seleccionar. Bueno, aquí usted puede buscar, puede reemplazar, puede ir a una celda específica, puede ir a especial también. Aquí, aquí es cuando buscamos algo específico. Podemos ir a fórmulas, a notas. Podemos ir a formatos condicionales también. Podemos ir también a las validaciones de datos. Podemos, aquí, usted puede buscar todo este tipo de, todos estos ítems que tenemos, ¿verdad? Puedo buscar qué celdas tienen validación de datos, qué celdas tienen formato condicional. Puede ir a hacer una búsqueda especial. Ya vamos a ver cómo se hace. Y principalmente la herramienta buscar, ¿verdad? Vamos a iniciar con la herramienta buscar, que también usted puede accederlo con la combinación de teclas Control-V. Si usted le da Control-V, pues, le aparece ya el cuadro de diálogo que es para usar la herramienta. Bueno, ¿y qué decía la teoría que nos servía buscar V? Que, bueno, nos decía principalmente que es un comando que nos sirve para buscar texto o para buscar número, ¿verdad? O cadena de texto. Entonces, y también vamos a ver que con esta herramienta también podemos hacer búsquedas específicas por las celdas que tienen un determinado formato. Esto, en las últimas versiones de Excel, pues, ya viene. Y es una herramienta que sí, se puede utilizar y es útil muchas veces. Las búsquedas nosotros las podemos hacer. Búsquedas y reemplazos. Nosotros los podemos hacer dentro de una hoja. Es decir, solo en la hoja donde estoy actualmente. O lo puedo hacer también dentro de todo el libro. Cuando digo dentro de todo el libro, quiere decir que todas las hojas que contenga este libro me va a hacer la búsqueda que yo especifica acá, ¿verdad? La búsqueda, por lo general, siempre se hace por filas. Es decir, horizontalmente él va buscando. Y podemos buscar en fórmulas y podemos buscar en valores. Podemos buscar en notas y podemos buscar en comentarios. Lo más usual es buscar en fórmulas que es realmente el contenido de una celdas. Podemos ponerle algunas restricciones, como por ejemplo, que el contenido de esa búsqueda que yo vaya a hacer sea sensible a las mayúsculas y minúsculas. Es decir, si yo no marco esto, aunque yo ponga en minúsculas o mayúsculas, él me va a buscar el texto. Pero si le pongo coincidir mayúsculas y minúsculas, entonces lo que yo voy a buscar tiene que ser específico con las mayúsculas que lleva el texto. Por ejemplo, vamos a iniciar acá. Bueno, y el otro es coincidir con el contenido de todas las celdas. Y yo puedo hacer una búsqueda parcial. Es decir, que las celdas que contengan solamente una cadena parcial. Es decir, no todo el dato completo de la celda. O le puedo obligar a que sea completo lo que voy a buscar. Bueno, esta opción es lo que me hace que me abre estas opciones. Por ejemplo, quiero buscar yo, por ejemplo, quiero buscar a Popa. Vean, me encontró aquí a Popa. Y solo uno hay, ¿verdad? Si le doy a buscar todos, lo que hace es que me pone una lista. Me pone una lista de todas las celdas que contengan lo que yo he buscado. ¿Ok? Puedo buscar yo también, por ejemplo, Si solo le pongo San, veamos. Me empieza a buscar todo lo que empieza con San, vean. Aquí usted puede ir viendo las búsquedas. ¿Ok? Si yo le doy a buscar todos, me pone acá todas las celdas donde se encuentra, donde fue efectiva la búsqueda. Por ejemplo, puedo buscar yo también. Pero esta vez le voy a poner que coincida mayúsculas y minúsculas. Vean. Le voy a marcar aquí coincidir mayúsculas y minúsculas. Y vamos a buscar. Entonces, vean, ahora ya no se fue acá, porque hoy le estoy especificando que sean mayúsculas y minúsculas. Entonces, primero se vino a San Marcos, San Martín, San Salvador, Santiago, Texacoango, Santo Tomás, y ahí regresa. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a cerrar porque, para que nos quite ese, ese listado que estaba ahí, le doy yo San y le doy buscar todos. Y acá está. Entonces, él me dijo que encontró cuatro. uno, dos, tres, cuatro, cinco celdas que coinciden con esa búsqueda. Y estando yo acá, fíjense bien, estando acá, en este listado, yo le doy control, chifra, me marca todas las búsquedas y también me las marca en la hoja. Pues si usted quiere específicamente ver, ¿verdad? Dónde es que está toda la búsqueda que hizo. ¿Ok? Bien. Entonces. ¿Podría repetir la combinación de teclas que mencionó? Por favor. Control, chifra, ¿verdad? Correcto. Con mucho gusto. Buscar todos. Entonces, si yo quiero que me marque aquí lo que andaba buscando, estando acá, ¿verdad? Estando acá. en la... Control, shift A. Control, shift A. Muchas gracias. Ok. Si la... Si la búsqueda fuera, este, por ejemplo, en mayúscula, ¿verdad? Vean. Siempre me encontró las mismas cuatro. Ok. Siempre asegúrese de borrar el tipo de búsqueda que ha hecho, porque si no, como que queda pegado, ¿verdad? Entonces, hay que como que reiniciar para que abandone la búsqueda. Bien. Podemos buscar también con comodines, ¿verdad? ¿Qué es comodines? Bueno, comodines quiere decir que yo puedo buscar diciéndole que un carácter o la posición de un carácter me la encuentre en cualquier posición de la celda. Por ejemplo, quiero buscar yo todos los que tienen, déjenme ver, vamos a ver. Si buscamos todos los que tengan, por ejemplo, sea. ok, entonces, yo le hago de la siguiente manera, con asterisco, yo puedo decirle que me busque todos los caracteres, y donde está, por ejemplo, acá, y no importa los demás caracteres que estén también. Entonces, esto es usando comodines. Si yo le doy a buscar siguiente, vean, se puso acá en Cuscatán, cinco. Buscar siguiente, en mexicanos. Buscar siguiente, Tonacatepec. Son tres. Buscar todos. Veamos. Ahí está, ¿verdad? Los tres que tenían acá en medio del, del contenido de la celda. Ok. Muy bien. Desmarcamos acá. Vamos nuevamente. Buscar. Y ahora, vamos a buscar, pero, marcando, coincidir con el contenido de toda la celda. Vamos a, y coincidir mayúsculas y minúsculas. Entonces, aquí, quiere decir que aquí, si yo pongo, de, San, no me encuentra nada, ¿verdad? Porque le estoy diciendo que tienen que coincidir mayúsculas y minúsculas. Ok. Entonces, si yo le pongo San, Buscar, tampoco. No me encontró nada, a pesar de que yo tengo aquí uno San, pero, como le estoy diciendo, coincidir con el contenido de toda la celda. Por eso es que, no encuentra ninguno. Si yo le quito esto, entonces, sí, ¿verdad? Me encontró, me encontró estos cinco. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, si yo tengo, marcado, coincidir el contenido de toda la celda, y hago esta búsqueda San, no me encuentra ninguno, ¿verdad? No, está, cerré aquí. Miren, no me encuentra ninguno. Pero, ¿qué pasa si yo uso, el comodín, asterisco? Ahí sí, ¿verdad? ¿Ven? Ahí sí. ¿Por qué? Porque con el comodín, asterisco, le estoy diciendo, mire, búsqueme todo lo que empiece con San, y no importa lo que siga. Ah, entonces, ya esa especificación, si él ya la entiende. Aunque usted tenga marcado, acá, coincidir con el contenido de toda la celda. Ok. 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 Me marcó, entonces. Acá va, los cinco que tenemos que empiezan con San. ¿Queda claro, señores? Sí, que es claro. Muy bien. Sí, queda muy claro. Bien claro. Ok. Aquí, hasta el momento, solo hemos hecho búsqueda de texto. Ok. Solo, solo hemos buscado, eh, contenidos, texto, en cadenas de texto. Entonces, hoy vamos a buscar también, eh, vamos a buscar, eh, números. Vamos nuevamente a buscar. Buscar. Entonces, hoy, voy a borrar esto. Y, ahora, aquí es para buscar un número específico, ¿verdad? Por ejemplo, quiero buscar yo, eh, eh, el 170 mil, perdón, 170, 17 mil 76. Buscar siguiente, se fue para acá. Bien. Bien. Bueno, y solo ese me va a buscar, porque, solo ese tengo, ¿verdad? Busquemos, por ejemplo, 70 84. Pongámosle acá, 70, no, perdón. Pongámosle por acá, 70 84 también. Por aquí, 70 84. Veamos. Buscar y reemplazar. 70 84. Buscar todos. Ahí está, ¿verdad? Me encontró tres. ¿Ven? Uno, dos, tres, que son las cantidades de 70 84. cuatro. Ok. Entonces, sencillo, ¿verdad? Esto es como quitarle la paleta a un niño. Bueno, y ahora, eh, por ejemplo, si busco yo 70 114, por ejemplo. Ok. Igual, solo hay uno. ¿Qué pasa entonces si yo busco? Aquí tengo un número de 21,267. Tengo otro número de 34,710. Ok. Yo quiero buscar 34,710. Miren, aquí no me lo encontró. No me lo encontró porque, eh, porque yo ese, esa columna tiene un formato ya, ¿verdad? Tiene un formato especial que es, eh, que es un formato de miles. ¿Ven? Entonces, eh, en esos casos, pues yo tengo que especificar el formato, ¿verdad? Si no, no me va a encontrar las cantidades. 24,710. Veamos. ¿Será? 34,710.00. Ok. Vale. Entonces, eh, cuando usted va a buscar, fíjense bien, aquí estábamos buscando números, eh, contenido de la celda era números. La voy a cerrar acá, vean, acá, lo que hay es un número, ¿verdad? Vean. Entonces usted busca por fórmula, ¿verdad? Pero, en este caso, aquí hay una fórmula, ¿vean la fórmula? Miren, aquí no es un valor, perdón, no es un número, sino que es una fórmula. Entonces, en una fórmula, lo que yo voy a buscar es el valor. Ok. O sea, es inverso, ¿verdad? En una fórmula, lo que yo voy a buscar es el valor. Entonces, el por default que le aparece es esto, pero eso no se lo va a encontrar porque él va a buscar este valor en una fórmula, pero no. La fórmula lo que contiene es este valor. Entonces, tenemos que darle que busque por valores. Vean. Si yo tuviera por acá otro otro 24,710, por ejemplo, usted va a buscar valores. ok, y me encontró dos valores. Este y este, vean. Entonces, allí, este, tiene que ser usted muy cuidadoso en no equivocarse, ¿verdad? ¿Estamos? Y si yo quiero buscar cuál fue el que cambiamos a 70 por 84. Buscar 70 84. Ahí me lo encontró también, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los textos que tienen una fórmula también? Por ejemplo, acá. Acá, yo he puesto densidad y le he puesto que le ponga que le ponga baja cuando cuando aquí hay una fórmula. Vean. Yo le he dicho que si el total es mayor que 100.000 le ponga alta y si no, pues que le ponga baja. Ok. Entonces, voy a buscar yo acá. Voy a buscar toda la densidad toda la densidad alta. Y vean, en forma de fórmula no me lo va a encontrar, ¿verdad? Porque él busca adentro del contenido de la celda que esté la palabra alta. No, adentro no está, ¿verdad? Adentro la fórmula no está la palabra alta, sino que está en el valor. Entonces, si yo le cambio a valores alta, ahí sí, ¿verdad? Buscar todos. Ahí está, me encontró todas las altas. Pero le tuve que dar valores porque estaba en una, este es el resultado, lo que ando buscando es el valor que el resultado de una fórmula. ¿Ok? ¿Estamos? Aquí, con la práctica, ustedes tienen que pulirse en esta búsqueda, ¿verdad? Búsqueda de texto, búsqueda de número, y va a depender también de de los cheques que ustedes tengan aquí marcados para hacer su búsqueda. Muy bien. Pero, ¿qué pasa si yo no pongo nada acá? ¿Qué creen que va a hacer si yo no pongo nada acá? Si en la búsqueda no le pongo nada, ¿qué creen que hace? Va a buscar los campos en blanco. Ah, es correcto. Muy bien. Así es, ¿verdad? Si yo no le pongo nada y le digo buscar todos, vean, me dice que tengo, tengo, todas estas celdas en blanco, ¿verdad? Y aquí me pone cuáles son. Entonces, si yo pueda que yo ingresé datos y después los borré. Por eso es que él ya me lo está tomando como una celda en blanco. Veamos cuáles son. Vean. Entonces, todas estas las está tomando él como celdas en blanco. Todas estas que están marcadas en gris. Y aquí yo podría hacer una, podría hacer algo con esas celdas en blanco que he encontrado. ¿Ok? Por ejemplo, y si está, si hay acá, por ejemplo, voy a borrar Yonehapa. Entonces, va a haber una fila ahí en blanco. Y le doy nuevamente buscar todos. Miren, la primera que me encontró fue esa que está en blanco. ¿Ok? Y todas las demás que están en blanco, ¿verdad? Que son las que, estas que están acá. Y si usted quiere, por ejemplo, quiere identificar, ¿verdad? dice usted, imagínese que le dejaron varias celdas en blanco y es una cantidad de celdas mayor, ¿verdad? Entonces, dice usted, bueno, vamos a poner, aquí está, en japa, ¿verdad? ¿Ok? entonces, vamos a quitar esta, vamos a quitar esta, vamos a quitar esta. pasar esto blanco, ¿verdad? Entonces, usted puede buscar las celdas en blanco, están dentro de su hoja, no va a tomar en cuenta todas estas, ¿verdad? sino que solo las que usted en algún momento le ingresó algo y ahí las dejó en blanco, o le puso algún formato y las dejó en blanco. Entonces, quiero identificar cuáles son esas celdas en blanco, usted puede ir acá, buscar, pero en este caso vamos a usar la opción buscar ir a especial, ¿verdad? Y acá, en ir a especial, yo le puedo decir que quiero ir a buscar las celdas en blanco, miren, celdas en blanco, le doy a aceptar y él ya me identificó todas las celdas que tengo en blanco, esta, esta y todas estas, ¿ok? Y de ahí usted pues hace, hace la operación que quiera, ¿verdad? Muy bien, entonces, vamos a hacer ahora una búsqueda, vamos a hacer fórmulas que es el de fórmula, por ejemplo, de todo lo que empieza con 06, buscar todos, ¿qué es lo que empieza con 06? Miren, todo esto, ¿verdad? 06, San Salvador, 06, San Salvador, 06, San Salvador. Entonces, imagínese que lo que queremos hacer ahora es que queremos, nos dicen, no, fíjense que no era 06, San Salvador, sino que es 15, el código de San Salvador, ah, entonces usted dice, entonces tengo que cambiar todo lo que tenga 06 por 15, entonces, vamos a usar la herramienta reemplazar, ¿verdad? aquí vamos a usar la herramienta reemplazar, ¿vean? Y usted se puede ir directamente a reemplazar, ¿verdad? acá, buscar, en vez de buscar, le da reemplazar, y ya le va a poner el cuadro de texto reemplazar. Entonces, usted le va a decir, mire, búsqueme todo lo que tenga 06, guión, y me lo reemplaza con 15 guión, por ejemplo. Entonces, si le damos acá buscar todos, nos va a presentar todos los que cumplen la condición, pero aquí todavía no le hemos dado reemplazar, ¿ok? aquí solo nos está diciendo, mire, antes celdas, ¿verdad? Encontré con, que empiezan con 06, aquí le pone la celda, él pone el valor, y usted puede ir reemplazando una por una, por ejemplo, le damos acá reemplazar, 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 y va a ir él una por una reemplazando, ¿verdad? y puedo decirle reemplazar todos de una vez, le voy a reemplazar todos, y vea, me dijo que hizo 15 reemplazos, que son todos los reemplazos que hizo acá, ¿ok? Entonces, así de sencillo podemos nosotros usar estas herramientas buscar y reemplazar. Lo mismo, yo puedo buscar cantidades y las puedo reemplazar. Siempre, siempre tiene que borrar usted la acción que ha hecho de la búsqueda anterior, ¿verdad? Si no, no le va a devolver, muchas veces no devuelve el resultado querido, porque tiene ahí algo almacenado, ¿verdad? Entonces, aquí igual yo puedo buscar 70, 84, buscar todos, me encontró 3, y le puedo decir que me lo reemplace por no, fíjese que no era 70, 7084, sino que era 7, 184, ¿ok? 7,184, ¿ok? Le doy reemplazar todos y me hizo 3 reemplazos, y acá está. ¿Ok? Sencillo, ¿verdad? Estimadísimos. ¿Se entiende? Se entiende. Muy bien. Sí, se entiende. Ok. Bueno, pero ahora fíjese que pueda que nosotros también necesitemos buscar esto, ¿verdad? Porque si no se queda eso pegado. Ahora está esta otra facilidad de buscar un formato específico. vean acá. Acá tenemos una opción de buscar por formato. Entonces, ¿qué es buscar por formato? Buscar por formato es que él busca las celdas que usted ha puesto en un formato que usted lo ha puesto manual, ¿verdad? Un formato, por ejemplo, un color de letra, un fondo, un color de fondo, un subrayado, un negrito, un formato numérico. Todos esos formatos son los que él busca. Si usted le especifica. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ahorita, fíjense que acá hay un cuadrito que dice sin formato establecido. Entonces, yo ahora voy a buscar por formato. Entonces, uso este botoncito formato acá. Primero, yo voy a especificarle el formato que voy a buscar. Entonces, digo yo, mire, este, yo lo puedo seleccionar desde acá, desde formatos de celda. Acá usted puede escoger cualquiera de estos formatos. En el caso de cuando los datos son numéricos, ¿verdad? O puede haber también un formato especial de texto. Pero, si no, yo puedo escoger desde acá el formato que quiero buscar. Elegir formato de celda. Le doy acá. Y vea, vea cómo cambió el cursor. Le puso ahí un goterito. Y lo que me va a hacer es que me va a recoger el formato que yo quiero buscar. entonces le voy a dar aquí en departamento. Le doy acá en departamento. Ok, entonces él ya se dio cuenta que lo que yo estoy buscando es un formato en negrita. Me puso aquí una vista previa. Ok, entonces le voy a decir buscar todos. y lo que hizo es que buscó todos los que estaban con repintadito. ¿Cuáles son esos? Son todas estas, vea. Todas estas que están con negrito, ¿verdad? Entonces ¿qué hizo ahí? Me buscó un formato. ¿Verdad? 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 Cerrar. Y mucho oído con esto que les voy a decir porque aquí se va un montón de gente. Les dije anteriormente que cada vez que ustedes vayan a hacer una acción de búsqueda o reemplazo borren esa acción. Porque por ejemplo aquí mire si usted yo quiero buscar por ejemplo como estaba buscando antes ¿Verdad? Quiero buscar el quiero buscar ¿Cuál era el valor? Ah 71 71 84 vea aquí ya no me lo encuentra pero si ahí están ¿Verdad? Los 71 84 ¿Por qué no lo encuentra? Porque él está buscando este esta cantidad con un formato que es el que yo dejé anteriormente entonces ahí mucha gente se va en la chica agüita como dicen porque empiezan a buscar y dicen no no funciona esto ¿Verdad? Pero es porque se les va por alto que tienen que borrar este formato que están así que mucho ojo con eso para que no les vaya a suceder ¿Qué tenemos que hacer? borrar formato de búsqueda ¿Vean? Ahí ya me lo borró ya me lo borró voy a cerrar porque ha quedado ahí pegado y le doy ahora buscar 71 84 y ahí me los encontró ¿Vean? ahí está ¿Verdad? Entonces siempre usted borre borre lo que tenga más que todo acá ¿Verdad? Cuando usted ha buscado un formato cierre y vuelva a entrar porque si no ahí le va a dar problema y en eso se va un montón de gente bien y ahora pues este voy a buscar otro formato por ejemplo acá voy a borrar esto aquí no hay nada porque voy a buscar un formato vean aquí hay sin formato establecido es decir que no hay ningún formato ahí pegado ¿Verdad? entonces ahora yo voy a elegir el formato de celda este que está en verde vean entonces él me tiene que buscar aquí dice vista previa me va a buscar todas las celdas que tengan este formato le doy yo buscar todos y vean están ¿verdad? todas las que tienen ese formato ok y ¿puedo cambiar yo ese formato? sí ¿verdad? también puedo reemplazar ese formato todo esto que está en verdecito yo le voy a decir que me le pongo otro colorcito porque el verde ya no me gustó entonces así como puedo reemplazar texto así como puedo reemplazar número también puedo reemplazar formatos entonces acá voy a quitar esto miren porque si no esto no lo voy a quitar porque ese es el formato que voy a buscar y lo voy a reemplazar con formato entonces yo aquí voy a buscar un formato con el que voy a reemplazar esto y le voy a no le voy a elegir formato de celda porque cuando le doy a elegir formato de celda es porque voy a buscar acá el formato que quiero le voy a dar formato y acá en formato vean me voy a ir a relleno y le voy a poner aquí por ejemplo este este color le voy el formato que le quiero poner es el otro fondo verdad que va a hacer este le voy a aceptar y vean entonces acá búsqueme este formato y reemplácemelo con este le damos buscar todos los encontró y ahora le voy a dar reemplazar todos ok dice que hizo 20 reemplazos aceptar ok entendido estimadísimo sencillísimo verdad si entendido entendido muy bien bueno entonces tomen nota de lo que les dije verdad si usted va a venir otra vez a buscar algo acá y tiene pegado el formato no se lo va a encontrar acuérdese siempre tiene usted cuando ya terminó de hacer la búsqueda o lo que sea con el formato véngase acá a formato y dele borrar formato de búsqueda verdad si no eso se le va a quedar pegado y se va a estar ahí yendo en la de choco bueno vamos a ver voy a borrar esto como que no le cambié formato veamos también verdad aquí solo hemos hecho búsquedas por dentro de la hoja vean pero yo también puedo hacer búsquedas dentro de del libro si yo le pongo libro entonces él toda la búsqueda que yo ponga acá la va a ir a hacer en todos los libros busquemos por ejemplo vamos a buscar por ejemplo francisco buscar siguiente francisco no me encontró quiero ver si no hay francisco ok cuando yo le digo todo el libro es porque voy a ir a buscar en todas las hojas que tenga el libro y yo tengo acá vean tengo uno dos tres cuatro hojas más tengo aquí están los municipios de san salvador acá están los de santana acá están los de san miguel será posible que no había ni uno con francisco francisco y ah pues no verdad sí yo pensé que tenía con san hay algunos municipios que tienen el nombre de san francisco pero no entonces veamos eh ciudad bueno vamos a tener que hacerlo con el mismo y santa san estoy buscando una búsqueda en común para que vean el efecto si solo san santa santa entonces bien voy a buscar entonces en todo el libro santa vale aquí si me encontró cuantos veamos híjole me encontró bastante ah sí verdad es que está santa ana ok entonces vean eh me fue a buscar santa y me lo buscó en todos los libros verdad esta santa eh vamos a marcarlos todos vean quiero ver acá si hay algún santa no acá no no bueno solo aquí había santa y algo verdad me buscó en todo el libro a pesar de que yo estaba yo estaba acá ubicado acá vean entonces él me fue a buscar en todo el libro vamos a buscar entonces este que no quería porque es bien común san verdad san va a estar en un montón de lugares vean este está en un montón entonces si yo marco quiero ver todo esto empieza con san en san salvador vean también en santana san tenía marcado aquí esto san san está ¿verdad? vean me buscó todos los san Aquí no me lo buscó Porque aquí no hay San Solo hay Santa San Miguel no me lo puso Y acá no hay tampoco Bien Y si yo le pongo el asterisco Me va a buscar mucho más, ¿verdad? Porque el asterisco le dice Que es el comodín Y lo mismo Puedo hacer yo con El formato, ¿verdad? Por ejemplo, vimos que el formato acá Le cambiamos aquí el formato Y vemos que estas hojas Tienen también ese mismo formato Vean Entonces Lo mismo puedo yo buscar formatos En todo el libro Y puedo reemplazarlos Vamos a borrar aquí este reemplazo Borrar formato de sustitución Si no, no me va a funcionar Y le voy a dar Buscar y reemplazar Por ejemplo Aquí pude yo haber buscado también La palabra municipio Y como ahora ya no se van a llamar Municipio, ¿verdad? Sino que se van a llamar distrito Le digo que en todos los libros Donde diga municipio Que le ponga distrito ¿Ok? Entonces Le doy buscar todos Me encontró cuatro Cuatro que dicen municipio Y aquí están las hojas Miren En las cuatro hojas, ¿verdad? Y si le doy reemplazar todos Me hizo cuatro reemplazos ¿Ok? Si yo cierro Y voy a ver aquí Ya le cambió distrito Aquí también le cambió distrito Acá también Y acá también Ok Entonces Borro esto, ¿verdad? Nunca se les olvide borrar Porque si no Eso queda ahí Como que Guardado Y de ahí no funcionan bien Las bolsas Ok Entonces Hoy voy a reemplazar Este formato En todos los libros Anteriormente Solo lo reemplazamos acá ¿Verdad? Hoy lo voy a reemplazar En todos los libros Entonces Primero Vean aquí Dice que no hay ningún formato Le voy a dar yo Elegir formato de celdas Este Ok Un formato Si su celda O rango de celdas Tiene Se ve Ve usted Que tiene el mismo formato Pero Algo En alguna otra celda O en alguna otra hoja Ha hecho algo adicional Que no es visible Entonces Ahí no se lo va a cambiar ¿Verdad? Eso tiene usted Que tener cuidado De que Reemplaza los formatos Igual a esta celda Que estamos acá buscando Bien Entonces Le voy a decir Que me busque En Todo el libro Vean 78 celdas Encontradas Dice Acá está ¿Verdad? 78 Y ahí está En todas las En todas las celdas Que me encontró En todos los libros Vean Ok Entonces Yo le digo Que lo voy a Reemplazar Con Voy a buscar Un formato Le voy a poner Este formato Bonito ¿Verdad? Vean Porque ese verde Estaba muy fuerte Le voy a aceptar Y Cuando le dé Reemplazar A todos Lo que va a hacer Es que Me le va a poner Este colorcito En vez de este verde Profundo que tenía Reemplazar Todos Dice Hemos hecho 78 reemplazos Aceptar Le voy a cerrar Y si usted se va A ver Todas las hojas Vean Le reemplazó Ese formato Y ese formato Puede ser Un formato Numérico Puede ser Un formato De texto Puede ser Lo que sea Y él Se lo va A realizar Bueno Eso sería Entonces Estimadísimos Alumnos En cuanto a La herramienta Buscar y Reemplazar Tomen en cuenta Esos tips Que les di Porque Si no A mucha gente Les falla la búsqueda Pero es por eso ¿Verdad? Porque No borran Los formatos O las acciones Antes Ejecutadas En buscar O reemplazar ¿Ok? Nos vamos a quedar Hasta aquí Entonces Este día Y mañana Continuamos Con el tema De las tablas Espero que pasen Todos Muy buenas noches Y nos vemos El día de mañana Buenas noches Buenas noches Buenas noches A todos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches